hola bienvenidos una vez más a mi canal el día de hoy vamos a andar grabando un vídeo y voy a estarles grabando de un regalo muy especial que me han traído de méxico así que los invito a que se queden a ver el vídeo y muchísimas gracias por ser parte de mi familia de youtube y comencemos ok segunda parada del día acabamos de salir de burlington y venimos a estar por un café por cierto un café frío porque está súper caliente aquí apenas empezó la calor pero de verdad que llegó con ganas comenten ustedes donde ustedes están está haciendo frío calor o el clima está súper bueno díganme dónde viven para visitarlos porque quien tengas quiero salir corriendo súper súper caliente bueno mientras estamos aquí esperando el café les voy a contar una anécdota a mí el café de starbucks no me gustaba para nada pero esta brenda me empezó a llevar un café lo que otro café y terminé amando el café a mi favorito es el mocha de chocolate blanco con raspberry está súper delicioso bueno ya agarramos el café ahora nuestra siguiente parada es a la jc penny porque se está planeando un viaje a michigan así que vamos a ir a buscar algunas cosas que necesitamos a ese lugar y que les iba a preguntar si les gustaría un blog de michigan dejen en los comentarios este ver que se puede grabar así que espero ver que si quieren un blog para grabar algo por allá miren ya llegamos a la jc penny vamos a ver qué encontramos cuento que mientras veníamos para acá se nos ponchó una llanta y ahora vamos andamos buscando quienes auxilio pero bueno por lo tanto vamos a entrar a ver a ver qué encontramos ah 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 Gracias por ver el video. Miren, como les comenté que la llanta está súper ponchada, así que qué creen, tuvimos que llamar un Uber para que venga por nosotros, para ir a traer el gato, para cambiarle la llanta a la troca, porque no la traíamos aquí, y no sé, pero aquí estamos esperando, la llanta está súper súper ponchada, y pues nada, gracias a Dios que se ponchó justo cuando llegamos aquí. Así que vamos a estar esperando el Uber, a ver cuánto tarda, nos dijeron que en 7 minutos venía, vamos a ver qué tal. Miren, así es como está mi llanta, súper ponchada, miren, pueden ver este pedazo aquí, mega mega ponchada. Estamos aquí en el parqueadero de la JCP, pero ya creo que viene el Uber en camino, esperemos que no sea tarde porque ya está demasiado caliente, ya tenemos un ratito esperando. Bueno, pues les cuento que el bendito Uber nunca llegó, cuando le llamamos estaba 5 minutos de aquí, después lo estábamos siguiendo en el mapa, iba 25, 30 minutos, para no sé para dónde, pero nunca llegó. Así que mejor lo cancelamos, después buscamos otro Uber y nos dieron ese mismo chofer, un tal Julio, que de verdad que viven aquí en Conro, y un día piden un Uber y les mandan ese Julio, digan que no porque nunca va a llegar por ustedes. Y pues nada, ya mejor le hablé a mi hermana, ya mi hermana venía en camino, ya después me contactó mi marido, después de 190 llamadas que le hice, por fin contestó. Ya ven, uno pone y Dios dispone, porque teníamos tantos planes para hoy, pero aquí se acabaron los planes del día de hoy, pues nada, mañana le seguimos grabando a ver qué más pasa. Miren, les cuento que ya por fin nos rescataron, ya solamente fui a la casa, hice de comer, cambié de carro y me vine a comprar la comida, porque mañana es día de trabajo y tengo que trabajar. Así que venimos aquí a la H&B, pero me gusta venir a esta H&B porque, saben, puedo comprar la comida y puedo comprar plantas. Le estaba diciendo a Brenda que estas matas de plátano están en esos lugares tan pequeños, con poca tierra y están más bonitas que las que tengo yo allá en mi casa, con mucha tierra. Para las que luego les gusta, cuando les subo historias en Instagram de flores y eso, bueno, pues hoy les grabo aquí, para que disfruten de estas bellas flores. Y si usted no me sigue en Instagram, que espera para irme a seguir en Instagram. Vaya corriendo para que se dé cuenta de todo lo que pasa en todos los días, porque casi siempre les estoy subiendo frecuentemente lo que ando haciendo. Miren que hermosas flores, parecieran unas que le llaman San Migueles en México, pero no son. Son otras flores. Aquí están las flores de lavanda. Miren que hermosas. Me encanta como huelen estas flores. Ahora que si usted quiere un poco más de color, acá hay flores más coloridas. Miren, estas están hermosas y saben que es lo mejor de todo, que cada año vuelven. Se secan en el tiempo de frío y el siguiente año, como queda la semilla regada, vuelven a salir las flores. Miren, cuesta 8 dólares. Bueno, 9 dólares. Ahí en morado y ahí en blanco, miren. Y acá están estas flores amarillas. Creo que son flores de cimpasucha o no sé cómo se llaman. Aquí están las famosas lantanas. Esta es donde yo nací, había muchas en el campo. Nacían sin que nadie las sembrara. Miren, acá hay más lantanas. Y aquí están estos Ipsons San Migueles, me parece, miren. Qué hermosos. Pues nada, me voy a comprar mi comida porque se me va a hacer noche. Y nada. Miren, acá hay más lantanas. 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 aquí en la área de mis frutas favoritas miren todo lo que me gusta esta fruta nunca la he probado no tengo ni idea que sea voy a llevar una para probar a ver qué son berries pero golden berries vamos a ver qué tal están las fresas mejor agarró las raspberries aunque me encanta el agua de raspberries y ya por fin salimos de la HIV hay que aprovechar a comer sandía ahorita que están baratas y que son de temporada porque luego no anda queriendo comprar sandía cuando no es la temporada y las sandías no salen buenas así que es el momento de comprar sandías ya ya no recuerdo ni que le grabé ayer por último creo que cuando fui a la HIV creo que fue el último que grabé y pues nada hoy salí de trabajar y ahora sí voy a ir a levantar mi regalo que me trajeron de méxico así que acompáñenme miren llevamos súper súper cerca de ese lavadero gracias a dios salí bien cansada de trabajar pero de recordarme que tenía que venir a levantar el lavadero porque ayer con todo esto de la ponchada de llanta pues no fue posible venir a levantarla así que hoy es ese día hoy 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 dijo el puerquito pues aquí estamos con la triste historia de silvia final que a toda la gente que iba a méxico yo le encargaba un lavadero nadie me lo traía un saludo a todos los que iban con un carro a méxico y nunca me trajeron un lavadero pero aquí a mi amiga que yo ni le dije ni nada no sólo me trajo un lavadero me trajo dos al escoger y como que le traje dos para que no esté para que no esté pidiendo dice y miren por si no se recuerdan ella es la persona que me ayudó a decorar cuando le hice la fiesta a jenny claro de sus 100 mil suscriptores y hace buenos arreglos ahorita me acaba de hacer dónde está el arreglo que me hizo de veras miren me trajo dos lavaderos sin mentirles me mandó la foto de uno pero al final me trajo dos y resulta que le digo que cuánto es y no me quiere cobrar dice que nada me va a llevar sus ropas para que la light pero no 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 quiero dejarles algo bien claro que yo están lavaderos no los quiero para estos lavaderos no los quiero perro perro y mejor me meto miren lo que me ha hecho para ahí van a ver el nombre ustedes me hubiese gustado hacerle una fiesta bien perrona la hija del maíz pero como está bien lejos no se la podía hacer así que le vamos a mandar esa placa que me hizo aquí la señora flores este por si ustedes vienen aquí en conro y necesitan algún arreglo tan bonito en el vídeo no se aprecia tanto como se aprecia en vivo me había mandado a la foto pero no se veía tan bonito como lo estoy viendo aquí hermoso 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 miren lo que dice hijos del maíz ya que su frase de ella y otra más fea pero no la puedo decir aquí es una mala dice en privado que la voy a invitar a almorzar dice ajá les estaba contando que me están diciendo que para que lave ropa los lavaderos no señores no para lavar ropa los quiero para este lavar mis ollas así que nada más me voy a llevar uno porque está bueno que nos guste que nos regalen pero ya llevarme los dos como que es abuso mejor le dejo uno ahí y otro me llevo yo verdad y miren mujeres ustedes esas que iban a méxico con carro con madres vecinas con cuñas un saludo para ustedes y bueno pues levantamos el lavadero muchas gracias a doña nelly por su gran corazón y por acordarse de esta amiga que le gusta todo lo del rancho aunque ya no viva ya pero no me quiero olvidar de dónde viene miren y finalmente el lavadero llegó a la casa gracias a la señora nelly por traérmelo desde méxico ya tenemos lavadero en la nopalera ya está súper grande aquí se ve chico pero está súper grande y para las que me estaban diciendo el día que subí la foto el día que subí la foto en instagram que me iban a traer su ropa para lavarla les cuento que yo este lavadero no lo quiero para lavar ropa lo quiero para lavar mis hoyas cuando la ve afuera y ustedes dirán dalia pero porque no compras un sin normal de los que venden en los de hondipo a la razón porque no lo quiero porque yo quiero tener algo así en mi techo algo más tradicional más allá de méxico más allá del rancho más allá así y esto es lo más parecido así que por eso quería uno de estos y gracias a la señora nelly por hacerme realidad mis mis sueños mis ideas y aquí lo tenemos bueno espero que este vídeo sea de su agrado y los dejo porque voy a ir a la tienda así que tengo que bajar mi lavadero porque voy a necesitar este carro vacío y ¡Gracias!